Ernesto, mañana lunes deberían empezar las clases en la nueva universidad estatal. Casimiro Sotelo ha transcurrido ya más de un mes desde la confiscación ilegal de la UCA, pero el rector Alejandro Yenet pospuso por segunda vez y ahora dice de forma indefinida el inicio de clases. ¿Qué significa esta nueva posposición? Yo creo que no es más que una demostración de ineptitud por un lado, de incompetencia por el otro y de un desconocimiento total de lo que significa administrar una institución de educación superior seria. Pues yo estoy acostumbrado a creer que una universidad es una cuestión de tiz y pizarrón y de gente que agacha la cabeza y obedece a lo que le dicen y se encuentra con una realidad diferente de una universidad de verdad y no saben qué hacer con ella. ¿Hay algún problema presupuestario? ¿Tiene algún problema el gobierno para asumir el presupuesto de la universidad? Yo creo que sí. Yo creo que otro de los problemas es ese presupuestario y que tiene varios orígenes. Primero, la falta de previsión total y de haber creído que solo era cerrar y volver a abrir como anetro con las otras universidades. Yo creo que aquí se está encontrando primero de que un gran número de muchachos no les aparece porque no quieren estudiar en esa universidad. Yo creo que el tema de los profesores tampoco lo han resuelto. Y no hayan cómo hacer con el financiamiento porque la UCA, buena parte de sus estudiantes, becarios sobre todo, estaban siendo financiados con apoyo, con ayuda de gente solidaria y esa gente desapareció. Entonces no tienen cómo cubrir ese hueco presupuestario. Y por otro lado, el golpe que ya venía recibiendo la UCA y que hacía tiempo con las reducciones de presupuestos, ahora les está cayendo a ellos como papa caliente. Y no tienen. Del 6% es imposible que saquen porque significa recortar del presupuesto de las otras universidades y ninguna. Pues creo yo que esté dispuesta a soltar presupuesto. Y de otra fuente del presupuesto estatal, a estas alturas de la ejecución, yo no creo que tampoco puedan sacar recursos. Entonces me imagino que ahorita lo que están haciendo es eso, tratando de negociar con los diferentes sectores que reciben presupuestos para ver quién sacrifica algo para mantener el mínimo posible de la UCA. Pero esto ya significa un daño enorme porque hay cosas que no las van a poder financiar. ¿Esta nueva universidad estatal a estas alturas ni siquiera tiene una personería jurídica? Es decir, no se ha aprobado una ley en la Asamblea Nacional que la haya creado. ¿Qué consecuencias tiene esto? El hecho de que la universidad estatal Casemiro Sotelo legalmente ni siquiera existe. Nadie confía exactamente en esta institución y por eso creo yo que no le están llegando estudiantes y es una de las razones por las que están posponiendo la apertura. La otra es de que están quedando en evidencia como unos salvajes y responsables que toman decisiones que son trascendentales para el país con el hígado. Porque eso es lo que han hecho con el cierre de la UCA, sin haber examinado bien la situación y sin haber preparado las condiciones para garantizar un mínimo de la continuidad famosa de la que hablan en el seno del CNU. Y este trámite, que en los otros casos lo han hecho casi inmediatamente, a los dos o tres días se reúne la Asamblea y ya tienen listo el decreto del cierre y de la creación de la nueva universidad. Ahora, como creen que ellos pueden hacer lo que quieren y que nadie va a protestar ni va a decir nada, yo creo que no le han prestado atención a ese detalle. Pero obviamente una universidad sin personería jurídica, sin una base legal, no es nada. Pues los primeros que lo están resintiendo son sus estudiantes, los profesores y ya no digamos la comunidad internacional que está a la expectativa de qué pasa con la UCA. Hablemos de la situación más sensible, que es la condición de los estudiantes que están en un limbo. Unos, muchos, están tratando de ser admitidos en otras universidades, pero hay otros que están intentando terminar sus carreras. ¿Se puede estimar cuál sería la matrícula de esta nueva universidad estatal? Mira, yo he escuchado cifras de esta iniciativa que tomaron los jesuitas días después del cierre de la UCA, de abrir un portal donde los muchachos interesados en continuar sus estudios con los jesuitas podían inscribirse. Y pues, y reflejando su situación, yo he escuchado de que ellos han recibido más de 2.500 solicitudes. O sea, que son 2.500 muchachos que no quieren saber nada de esta nueva universidad creada por el gobierno. Si partimos que la UCA tenía un poco más de 5.000 estudiantes, significa que ahorita les están faltando 2.500 muchachos. Y hay, sobre todo, estudiantes que quieren continuar su estudio. Pero hay un grupo de estudiantes que debe preocuparnos de manera particular, que son los que ya habían concluido su pensum académico, o sea, que ya habían cursado todas las asignaturas del plan de estudio y que solo les faltaba algún trámite para que les entregaran el título. Y estos muchachos y muchachas están en el limbo, no saben qué va a pasar, porque no tienen su título, ya terminaron las clases y la UCA no puede, obviamente, ya entregarles títulos. Y la nueva universidad no ha dicho nada y lo más probable es que ni los muchachos van a querer recibir un título de una universidad fantasma, pirata, en sustitución de su título de la UCA. Pues los muchachos conscientemente decidieron estudiar en la UCA, los que pagaron por la UCA lo pagaron gustosos, porque sabían que estaban recibiendo una educación de calidad y no van a aceptar que por esos cinco años, cuatro años de sacrificio de ellos y de su familia, ahora les den un papel que no sirve para nada. Entonces, esa situación debe preocuparnos porque tiene que encontrarse una respuesta y estos muchachos tienen que recibir el título de la UCA, que es lo que corresponde. Ahora, ¿qué pasa con esos más de 2.000 estudiantes que han aplicado a las universidades jesuitas, que han ofrecido apertura, pero al mismo tiempo hay muchas preguntas sobre cuál es la capacidad de absorción que tienen? La UCA El Salvador o la Landívar de Guatemala, ellos mismos han dicho que no estaban preparados para ofrecer una educación, digamos, virtual en este momento. Hasta donde yo sé, ellos están tratando de reactivar su oferta de estudios virtuales que lo tuvieron durante la pandemia. O sea, las dos universidades jesuitas que quedan en Centroamérica durante la pandemia tuvieron sus cursos virtuales. Obviamente, en la filosofía educativa de los jesuitas, ellos prefieren el contacto personal con los jóvenes, pero dada la situación, ellos están tratando de reactivar estudios en línea, pero entiendo que no tienen capacidad para hacerlo con toda la oferta que tenía la UCA. Entiendo que las conversaciones que se están teniendo y lo que han hablado con algunos de los muchachos que han mostrado interés en continuar con los jesuitas, pues les han dicho que una de las opciones es que tengan que trasladarse a El Salvador o a Guatemala. Obviamente, esto solo podrá hacerlo un grupo muy pequeño de los estudiantes de la UCA, porque vivir en El Salvador, por los datos que hemos recabado, anda por los 600, 700 dólares mensuales viviendo como estudiante, modestamente. En Guatemala es más caro, 900 a 1.000 dólares. Y obviamente, entonces, no todos van a poder hacerlo. Nosotros estamos viendo con un grupo de amigos cómo podemos ofrecer estudios virtuales, porque el traslado a otro país ya lo hemos vivido. Tenemos la experiencia de los miles de muchachos y muchachas que están en Costa Rica y que la mayoría está viviendo en condiciones muy, muy difíciles y que no han podido reanudar los estudios. ¿Estás hablando en nombre de una institución académica universitaria? Bueno, esta es una iniciativa de amigos de la UCA y de Nicaragua. Obviamente, estamos hablando con instituciones universitarias, ¿verdad? La respuesta final la tendrán universidades. Lo que nosotros estamos haciendo es identificando en la región qué universidades que tengan un mínimo de calidad tienen una oferta de estudios en línea que podía ser aprovechada por estudiantes de la UCA. Estamos en comunicación con los jesuitas porque obviamente quisiéramos articular este esfuerzo con lo que ellos están planificando. ¿Qué pasó con el cuerpo docente de la UCA, con sus profesores y también con el personal administrativo? Prácticamente han estado cesantes ya más de un mes. Yo no tengo información concreta. Del personal administrativo y sobre todo del personal directivo sé que todos están fuera de la UCA. O sea, no tienen acceso a nada, a ninguna información. Del personal administrativo no sé. Hay que recordar que en la UCA hay un sindicato plegado al gobierno que ha jugado un papel muy negativo en toda esta tragedia de la UCA y ahí yo creo que el personal administrativo no creo que tenga muchos problemas. De los profesores sí yo creo que hay gente y por lo que he escuchado al rector que están revisando minuciosamente los expedientes de estudiantes y profesores. Me imagino que están revisando a gente que no les resulta muy creíble, confiable y seguramente que no van a poder continuar en la UCA. Y yo me temo y creo que muchísimos profesores en las condiciones actuales en que está en su universidad tampoco están dispuestos a trabajar. Y yo creo que esa es otra de las razones para ir posponiendo la apertura, que no tienen garantizado el cuerpo de profesores. Y si salen improvisando con profesores que vienen de los cuadros directivos de UNEM como han hecho en otros lados, en la UCA eso tampoco les va a funcionar porque los muchachos de la UCA no van a aceptar ese tipo de profesores. Ahora, coincidiendo paralelamente a esta crisis de la confiscación de la UCA, en las universidades estatales controladas por el Frente Sandinista están discutiendo el borrador de un proyecto para crear un Ministerio de Educación Superior porque dicen que el modelo del Consejo Nacional de Universidades, del CNU, ya se agotó. ¿Para qué necesitan ahora un nuevo ministerio? Para afianzar el control total que ellos quieren tener sobre las universidades porque todo esto que han hecho en estos últimos dos años tenía como objetivo el control político total de las universidades para que no vuelva a repetirse por una situación en la que de las universidades salen los muchachos a protestar y a movilizar a la población para que eleve la voz y exigirle al gobierno. Pero esto no es más, Carlos Fernando, que el regreso al pasado. O sea, aquí lo que se está tratando es de revivir la situación de los años 80 donde el Consejo Nacional de Educación Superior, el CENES, jugaba el papel de un Ministerio de Educación Superior. Recordemos que en esa época los que decidían sobre la educación superior en Nicaragua eran los asesores cubanos que venían desde la realidad cubana donde hay un Ministerio de Educación Superior y seguramente que ellos no lo hicieron en aquel momento porque había una sola universidad pública en primer lugar que luego la dividieron precisamente por influencia de estos asesores. Yo creo que ellos ya se dieron cuenta que en su proyecto de control la ley 89 crea muchas ambigüedades y por eso la manera de resolverlo es eliminando ya el CNU, creando este ministerio y de una vez todas las universidades privadas que antes no se sabía exactamente quién las gestionaba administrativamente, ahora van a estar seguramente sujetas también a la autoridad de este ministerio. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Chau!